Este martes último, con 139 votos a favor y una sola abstención, se aprobó la Ley de Extinción de Dominio en Medio de Enfrentamientos Verbales, en la Asamblea. Para conocer en qué consiste esta nueva ley, consultamos al doctor Carlos Zavala Palacios, abogado en libre ejercicio profesional. Bueno, primero para que se ejecute esta ley, tendríamos que esperar el pronunciamiento del señor Presidente de la República, y eso lo hará en los próximos días. Puede vetar incluso parcialmente o totalmente, o sea, eso todavía está en veremos. Pero hablando de la Ley de Extinción del Dominio, esta ley nace por la necesidad que tiene el Estado de recuperar el perjuicio que se ocasionó por movimientos de carácter ilícito. Las disposiciones legales, penales, no son suficientes para resarcir el daño causado al Estado, y por esto aparece esta nueva ley, que ha tardado demasiado tiempo, pensemos que en Colombia se aprobó en el año 2014. La segunda discusión se dio, creo que hace algunos meses atrás, y recién ahora se aprueba por la Asamblea Nacional. Entonces, lo que busca es recuperar en algo y resarcir el daño que las diferentes personas han causado al Estado a través de actos ilícitos. El momento que se pone en vigencia, tenemos que pensar cuáles son los principios que rigen a esta ley. Y existen tres principios. Primero, la retroactividad. ¿Qué significa? Que esta ley permite que se aplique desde épocas pasadas, y eso es bueno, porque de lo contrario estaríamos frente a la gente que cometió este tipo de actos y que prácticamente quedaría en la impunidad. Estos son los principios de la retroactividad. Por otro lado, el principio de la imprescriptibilidad. ¿Qué quiere decir? Que no prescriben. Eso significa que se podrán realizar las investigaciones necesarias hasta cuando se llegue a una conclusión final. Y luego, el tercer principio es de la reciprocidad internacional. ¿Qué significa? Que va a haber la colaboración entre los países para llegar a establecer resultados finales sobre esta investigación. Pero es necesario orientar a la ciudadanía lo siguiente. Primero, de que existen jueces especiales, en las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Judicial, jueces especiales dedicados exclusivamente a este tipo de actos, lavado de activos y actos de esta naturaleza dolosos, de enriquecimiento ilícito, por medio de este sistema de la corrupción. Entonces, el proceso de esta ley encierra dentro de sí dos partes. La una, la etapa de la investigación, que le corresponde a la Fiscalía General del Estado. Y la otra, la etapa de juzgamiento que le corresponde a estos jueces. Ahora, dentro de la etapa de juzgamiento, naturalmente los jueces tendrán que emitir su veredicto final en lo que se refiere a la recuperación de estos bienes. Entonces, naturalmente se tiene que respetar lo que dice la Constitución de que se puede acudir a las diferentes instancias mediante los recursos respectivos. Y por eso tenemos también de que en esta ley encierra dentro de sí la posibilidad del recurso de apelación y el recurso de casación. Si analizamos de una manera completamente real, hemos de darnos cuenta de que se va a formar una comisión especial para que lleve adelante este proceso. Esta comisión es encargada de hacerse cargo de los bienes recuperados. La primera, un delegado de la función judicial, un delegado del Poder Ejecutivo y un delegado del Poder de Control Social. Ellos van a ser los encargados de administrar estos bienes, de responsabilizarse de estos bienes incautados. Y naturalmente podrán, luego de un procedimiento, poner a la venta, mediante remate, mediante mejor postor, para recuperar en efectivo estos dineros. Yo quería decir algo más. Si analizamos con profundidad este tema, vamos a llegar a la conclusión de que no es cuestión de crear una ley y con eso solucionamos el problema y con eso vamos a recuperar absolutamente todo y el Estado va a sentirse resarcido en el perjuicio que se le ocasionó. Si vamos a estar en manos de la fiscalía, significa de que el éxito de la aplicación de esta ley estará en que los fiscales respondan a ese compromiso de una verdadera investigación. recordemos que va a ser una responsabilidad extremadamente difícil y con tentación absoluta porque está en juego intereses económicos en grandes cantidades. Tendrán que ser fiscales idóneos, preparados, totalmente firmes, completamente transparentes de un sancionario. Ahí podremos decir que estamos frente a una investigación garantizada. Por otro lado, acabo de decir, y así dice la ley, que tendrá que resolver un juez. Este juez igualmente tendrá que estar adornado e investido de una autoridad y adornado de cualidades de transparencia y de idoneidad. Porque ¿qué sacamos que exista la ley y nos tocamos con fiscales corruptos o incapaces, comprometidos? ¿Qué sacamos con aplicar la ley y nos tocamos con jueces que en vez de fallar de una manera positiva, se proyecten a fallos que definitivamente vayan en beneficio de aquellos que son investigados? Entonces, sólo así podríamos tener éxito. Porque no es cuestión de crear una ley, es cuestión de aplicarla a la ley. ¿Y dónde está la falla? La falla es humana. ¿Por qué? Porque quienes lo están aplicando son los que no están preparados o simplemente los que van condicionados. Y vamos un poquito más allá. Ojalá no se politice, o mejor dicho, ojalá la politización de la justicia se erradique de manera definitiva. Y sólo así podríamos encontrarnos con entes juzgadores definitivamente bien garantizados. Ahora, la gente tiene que saber qué va a pasar con ese dinero. Una vez que, en el mejor de los casos, se llega a feliz término. Y la misma ley establece que esos recursos serán destinados, dice, para el desarrollo infantil, para poner énfasis, dice, en la primera infancia y para erradicar el trabajo infantil. Y aquí viene lo otro. Ojalá se dé la destinación adecuada a estos recursos. Ahí sí estaríamos diciendo que la ley prácticamente ha servido para los fines propuestos. Hoy día, me parece hoy día, ayer se aprobó la ley. Pero la gente tiene que saber que dentro de la Asamblea se quiso manosear esta disposición legal. ¿Por qué razón? Porque 64 asambleístas, entre ellos los socialcristianos, parte del CREO y de Alianza País, propusieron de que esta ley se aplique siempre y cuando exista sentencia ejecutoriada. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente pasaban años y años y nunca llegaba a ejecutarse. Ventajosamente, la mayoría no aprobó. Y entiendo que es responder de esta manera a las aspiraciones de un pueblo. Tenemos que resaltar, y hay que decirlo con otro, como hemos criticado a asambleístas, como hemos dicho tantas veces que los asambleístas no hacen nada y no dicen nada, tenemos que rescatar, así no sea de nuestra provincia, al, me parece que el licenciado Raúl Tellio, quien fue el que propuso esta ley como presidente de la comisión. Y naturalmente, ahora, esperamos de que el señor presidente de la república responda al clamor ciudadano para que se sancione a los corruptos y se recupere la plata con las cuales estos corruptos perjudicaron al Estado. Para Orgullo de Pastaza, el valiente proponente de esta nueva ley fue su asambleísta Raúl Tello Benalcázar. Sandra Marleni González, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias! Gracias. Gracias.